Lucy Flores forma parte de los más de 50.000 docentes nicaragüenses que tienen un salario menor a 300 dólares. Esta semana la tomó por sorpresa el incremento de unos 30 dólares en el precio de la canasta básica, la cual ahora se cotiza en alrededor de 430 dólares. Que me alcanza a mí medio sostenerme nada más, pero que yo vaya a comprar todo lo que equivale a una canasta básica, no lo compro. El economista Leonardo Torres explica que el incremento del costo del combustible es la razón del aumento de todos los artículos de consumo. Suben los productos porque aunque el productor no le sube el precio al producto, a la hora de transportar ese producto desde la finca hasta el mercado, eso requiere un camión y ese camión consume diésel y ese diésel está más caro y entonces te cubra más por transportar tu producto. ¿Qué hace el comercializador? Pues se lo carga al precio. Torres, quien también es funcionario del Estatal Banco Central, estima que los salarios podrían mejorar porque este año, en su opinión, la economía del país crecerá. Nosotros calculamos un 2%, ya los organismos internacionales calculan un poquito más arriba, 2, 3%. Entonces el incremento del salario mínimo va a ser interesante el próximo año. Sin embargo, algunos sindicatos dudan de que los salarios de los trabajadores vayan a mejorar debido a que este año solo hubo un incremento de alrededor de 3 dólares en el salario mínimo. Donaldo Hernández, Bus de América, Managua.